Ya, ya bueno Papá, ¿por qué yo lo tuyo aquí? ¿Por qué yo lo tuyo? No, 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 no ¿Qué es bueno? Salta, 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 salta Salta, salta No, 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 no Espántalo, espántalo Espántalo, espántalo Se espantó ¡Ay, ay, ay! Si, no, por acá, toma, toma. Ope, ope. Se me mueve ese... No puede, no puede. Ya, no pega. No, hay no. No, anda para. La mal, la mal. No puede pegar, no puede pegar, digo. No puede. No, otra, ope. No, un abrazo. Mira, mira que ya Que ya no puedo tirar el cabello Ahí sale una cama ¿Cómo hace? Ahí hace Chileo Allá arriba hay una vida Allá arriba hay una vida Atrás de la vida, a ver Atrás Allá ¿No hay que ir a la bebida? ¿No hay que ir a la bebida? ¿Y pruebo patrón? ¡Ven! ¡Se me va a tener tu! ¡Aquí está! ¡Papá está! ¡Ven! 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 ¡Aquí está! ¿Aquí está? Se faltó Se faltó Ya no te vas a caer Venga de ver Dale ya Venga de ver ¡Papá! ¡Papá ven! ¡Papá ven! Aquí está una cara Ah, ¿viste? Ah, no. Porque va a ser mi lola. ¿Pero ver? Aquí. ¿Ahí? Ajá. No, aquí. Mira. ¿Y lo pego allí? ¿Aquí? ¿Qué se lo pego? Espérame, papá. Espérame. Papá, espérame. ¿Más así? Ahí tengo una cámara. Ajá. ¿Qué se lo pego? Espérame. 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 ¡Vamos! ¿Qué? ¡Puedo la paja! ¿Qué? ¡Puedo la paja! ¡Puedo la paja! ¿Qué es el borde? Pantanón ¿Puedo moverme? ¡Ya! ¿Ale? 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 ¡Ay, es mío! ¿Ale? 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 ¿Verdad? Siéntate, aquí, aquí, siéntate Eh, déjame con tolpes y va a jugar ¿Qué tolpes es? Perdóname, te voy a jugar ¿Juego? No, yo juego, ¿puedo te tocar? No, no puedes, si puedes ¿Puedo? ¿Qué? Encima, güey Encima Espera, espera, así que venga, venga, recuérdate, ahora Otra vez Ah, a ver si ¿Cómo? ¿Esto? ¿Esta? ¿Esta? ¿Allá, allá, allí? ¿Por qué? Porque allá es que le ha dado un niño A ver, a ver A ver, a ver ¿Por qué? Si, justo A ver, le cuesta, el chico A ver, a ver, si viene Me cuesta mucho sucio La verdad es que se cae ¿Qué? Rapito, que se cae Sal, sal, sal Acáguese 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 No, 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 no Mami, mamá ¿Me puede pegar, no? Sí ¿Me puede pegar, no? Mami, dime el lenguaje ¿Qué pasa conmigo? Ay, él, 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 mira Mira, para acá ¿No puedes? No, no, no Es que no, otra vez, amigo ¿Eh? Eh, 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 tiene que Ganarle para aquí Ay, sí No, no, no Vamos, te voy No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¿Dónde tiene su cabezota? ¡Mira, pero...! Nunca creo que va a pasar donde... No, no, no... ¿Qué pasa? No, no, no... ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Está grabando. ¿Con amor? No, con él. Pausa.